Entonces la lectura de hoy lo que hace un poco es como un cierre, pero también ofrece ciertos elementos interpretativos para poder comprender mejor lo que ocurre en esas películas. Entonces se dan cuenta que es un texto que va a hablar de los efectos que tendría la relación que se establece entre el adulto y el niño en la sociedad contemporánea. Y ahí hay como unas hipótesis en juego y una de ellas tiene que ver con que pareciera como que la infancia se acaba, digamos, como que la infancia desaparece. Esta es una de las hipótesis sobre las cuales han trabajado algunos de los autores contemporáneos. En este caso estamos con un autor argentino, Mariano Narodowski, que ha desarrollado distintos trabajos en torno a la pedagogía, en torno a la infancia, y que en esta ocasión se ocupa de una tesis que surge de un norteamericano que es Neil Postman. Y Neil Postman, desafortunadamente pocos de sus libros están traducidos al español. Entonces, pues, eso hace que no sea tan fácil acceder a sus presupuestos teóricos. Pero en realidad este es un autor, en realidad Neil Postman es un periodista, es alguien formado en el campo de la comunicación, que comenzó a interesarse por el fenómeno del cambio que comenzaba a haber en la cultura actual y los efectos que esto iba teniendo en la infancia actual. Y lo que él comienza a ver es que, como tenemos unas infancias que están muy permeadas por los medios de comunicación, y esos medios de comunicación, a pesar de que hay ciertas restricciones de edad en los programas, pero sin embargo los medios de comunicación ofrecen la información para todo el mundo, es decir, todos tenemos el mismo acceso a la información. Entonces él comienza a mostrar que estas infancias que se van creando a partir de la publicidad, a partir de toda esta exposición a la información masiva, pues va teniendo unos efectos en los niños, pero también va teniendo unos efectos en la relación entre adultos y niños. Y esos efectos que tiene esa relación entre adultos y niños, según Postman, comienza a marcar una serie de cambios en la manera como era concebido el niño y en la manera como eran criados también los niños. Dentro de las cosas que observa Postman, entonces hay varias. Una de ellas, por ejemplo, es que ya no existe el secreto, y lo que dice Postman es que el secreto, en cierto sentido, protegía, si se quiere, a los niños de la relación con la información sexual. O sea, lo que dice Postman es que la información sexual no era algo a lo cual tuvieran acceso los niños de una vez, sino que era algo que paulatinamente iban comprendiendo, iban asimilando, mientras que los medios de comunicación exponen, dice Postman, a los niños, a la información sexual a la misma distancia que los adultos. Entonces, como ya no hay secreto, dice Postman, pues ya esa distancia que había antes entre adultos y niños comienza a borrarse. Este es uno de sus argumentos. Pero hay otro. Y es que ustedes saben qué se dice de los niños en las sociedades actuales que son nativos digitales, incluso de los jóvenes, seguramente muchos de ustedes lo son. Y de esos se les dice nativos digitales porque son generaciones que han nacido ya en el marco de estas tecnologías de la información y las han asimilado fácilmente. En alguna ocasión quizá lo decíamos en clase, que uno puede observar cómo hoy los niños manipulan fácilmente distintos dispositivos tecnológicos sin que necesiten aprender, incluso sin saber ni leer, ni escribir, ni hablar siquiera. Y aún sin saber hablar, ellos pueden manipular un celular y pueden hacer uso eficiente del celular, buscar lo que quieren y utilizarlo. Y bueno, esto tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras tiene que ver con que hay una exposición muy rápida de los niños a las tecnologías y eso también va a hacer que comiencen a cambiar los códigos a través de los cuales los sujetos ingresan a la cultura. Entonces recuerden que en parte, en las teorías que hemos revisado, pues decíamos que esos sujetos evidentemente están en una alta dependencia en relación con sus cuidadores, pero básicamente la manera como ingresa un sujeto a la cultura es a través del lenguaje. Y el lenguaje implica todo un proceso de adquisición de la lengua y también un proceso posterior a la adquisición de la lengua del aprendizaje del código lecto escrito. Por eso los niños van a la escuela, los niños básicamente van a la escuela para aprender a leer y escribir. Pero no siempre ha sido así porque la escuela es una invención moderna, la escuela no ha existido siempre. Y tampoco era necesario que así fuera porque ustedes saben que a pesar de que las culturas escritas evidentemente tienen algo así como unos, no sé, 25 siglos o algo más de la aparición de la escritura. Entonces sabemos que en realidad nuestra cultura ha sido permeada por la escritura hace mucho tiempo, pero hay un viraje en la civilización cuando aparece la imprenta sobre todo. O sea, que existiera la escritura hace 25 siglos o algo más, no quiere decir que necesariamente todas las personas tenían que saber leer y escribir, ¿cierto? Sino que la alta jerarquización de las sociedades hacía que unos supieran escribir, quienes se encargaban sobre todo de las funciones de gobernar, y otros no necesariamente porque podían ejercer distintas funciones relacionadas con el trabajo y la producción. Entonces, no siempre en nuestra civilización todas las personas han sabido leer y escribir a pesar de que la escritura es una invención antigua. Es en realidad a partir de una de las revoluciones más importantes que tiene que ver con la invención de la imprenta, cuando comienza a masificarse el texto escrito, ¿cierto? Que saben que estamos hablando de más o menos siglo XIV, ¿cierto? Cuando se inventa la imprenta y entonces eso hace, eso marca una revolución, una revolución en la civilización. Porque ahora las personas van a tener que, o más bien porque va a circular de manera masiva, información que antes estaba reservada para unos pocos que sabían leer y escribir. Entonces, eso va a ir demandando paulatinamente que los sujetos tengan que ir aprendiendo el arte, llamémoslo así, la lectura y sobre todo la escritura. Y luego de eso, pues ya mucho más adelante, claro, va a aparecer la escuela. Entonces, la escuela es una tecnología que tiene como objetivo lograr que las generaciones, que los niños, que las nuevas generaciones entonces, aprendan el código lecto escrito. Porque las sociedades, después de que aparece la imprenta y durante el desarrollo industrial, mucho más, pues van a ser sociedades análogas. O sea, que la manera para yo poderme insertar en el mundo social implica saber leer y escribir. Si yo no he pasado por un proceso de alfabetización en donde adquiera esas competencias, no voy a poder ni trabajar, ni voy a poder desarrollar distintas funciones de manera eficiente en la sociedad. Pero Postman muestra que eso comienza a cambiar una vez aparecen estos medios electrónicos, porque la primacía de la socialización del sujeto, a través de la enseñanza de la lengua, por un lado, en su familia, y a partir de la enseñanza del código lecto escrito comienza a cambiar y pareciera que ya no es tan importante ni tan necesario como lo era antes. Dado que estas tecnologías, cada vez más, nos permiten realizar tareas sin necesidad de pasar de una interfaz, de un código escrito a un código binario. Es decir, ustedes saben que nosotros ponemos texto en la computadora o en el celular, pero en realidad ese texto que escribimos para el celular es transformado, es recodificado en función de un código binario, ¿cierto? En la computadora no hay almacenadas letras como las que yo escribo, ni números, ni siquiera imágenes, sino que todo eso se recodifica en un código binario. Es un código de la máquina y luego podrá de nuevo recodificarse. Pero lo que quiero señalar con esto es que cada vez más las funciones de estos aparatos tecnológicos pueden prescindir del proceso lecto escrito. O sea, yo puedo, ustedes saben que hay funciones hoy de comando de voz en donde yo le hablo al celular y el celular escribe, o en donde yo le hablo al programa de computadora y la computadora escribe, por ejemplo, o hay programas en donde yo tengo un texto y pongo una función en donde el computador me lee el texto. Entonces yo no necesito, cada vez menos necesito aprender a leer y a escribir, al menos en la manera análoga como se había enseñado en la escuela tradicionalmente a partir de la invención de la imprenta. Entonces es un segundo elemento que Postman va a decir, genera una transformación en la manera como nos socializamos, en la manera como interactuamos. Fíjense que ahí ya van dos elementos, ¿no? La distancia que se pierde entre adulto y niño por el acceso a la información y la manera en la que se está ingresando a la cultura que no necesariamente está mediada por el proceso lecto escrito. Entonces, a eso se suma algo que tiene que ver con los procesos de crianza y Postman va a decir que también hay un cambio en los procesos de crianza porque fíjense que usualmente los niños estaban oscilando entre el proceso de socialización en la escuela y momentos de juego, llamémoslo así, pero de juego libre. O sea, ¿qué hacen los niños en su tiempo libre? Juegan. En general los niños juegan, ¿no? Ese es su espacio más natural, si se quiere, de socialización, de intercambio y de aprendizaje. Pero lo que empieza a mostrar Postman es que cada vez más el tiempo libre de los niños está intervenido por la intención de los adultos de hacer, de lograr que en ese tiempo ellos aprendan cosas útiles, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los padres con el tiempo de sus hijos? Lo meten a un curso de natación, lo meten a un curso de música, lo meten a un curso de fútbol, de pintura, en fin. Comienza a mostrar cómo ese tiempo del niño comienza a ser intervenido en función del desarrollo de unas habilidades y aprendizajes que son del mundo adulto y que lo alejan de aquello que era el mundo más natural del niño, que era el mundo del juego libre, si se quiere. Entonces, eso ligado a que cada vez más se espera entonces de los niños que aprendan algún tipo de deporte o de arte o de oficio para que desarrollen habilidades rápidamente y sean exitosos, si se quiere, en el mundo. Entonces, sobre todo eso lo que muestra es que hay un alejamiento del niño de esa forma en la que usualmente se le había comprendido, ¿cierto? Que tenía que ver con estar en un medio propio de la infancia que era el juego libre. Ahora el juego ya no es libre, es un juego intervenido. Ahora los juguetes. Entonces, por ejemplo, Postman dice, ¿y qué juguete le compran a los niños? Entonces, se empieza a ver los patines o la bicicleta o, bueno, una cantidad de elementos relacionados con el desarrollo y el aprendizaje de una habilidad específica. Todos esos son entonces los elementos con los que Postman va a sostener su tesis en un libro que titula así, pero que no está, bueno, creo que hay una traducción, pero ya el libro no se consigue porque es un libro como del 89 o algo así, que se titula La desaparición de la infancia. Ya hubo una traducción de una, además de una editorial que no circula ya mucho hoy, que era Oveja Negra. Entonces es muy difícil conseguir el libro de Postman traducido en realidad. Pero en su trabajo él va a exponer esa tesis y lo titula así, La desaparición de la infancia. Es una tesis muy antigua, pues les digo que el libro fue traducido en el 89. Pero en realidad fue una tesis que pasó muy desapercibida y solo hasta el siglo XXI fue retomada y fue retomada en especial por algunos autores argentinos. Y ahí es en donde aparecen Ardowski y otros teóricos argentinos, Cristina Corea, Silvia Duchatsky. Ocurre que en Argentina hay algo que se conoce como las villas. Las villas son algo muy parecido a lo que aquí llamaríamos las comunas periféricas o lo que en Brasil llamarían las favelas. Son sitios periféricos de la ciudad en donde hay distintas realidades a las cuales se ven expuestos los jóvenes y los niños. Y en las villas, pues en efecto, hay violencia, hay bandas, hay pandillas, ¿cierto? Aquí lo llamaríamos hay combos. Y la escuela, quienes se enseñan en la escuela, pues se ven confrontados con ese tipo de situaciones al punto de que han tenido que diseñar distintas estrategias para poder enfrentar esas situaciones. Estrategias que algunas de ellas han sido muy innovadoras. Por ejemplo, una de las cuestiones era cómo hacer con los niños que llevan armas al colegio. Entonces, el asunto era, si les impedimos traer armas al colegio, ellos van a sentirse desprotegidos porque en efecto deben cargarlas, porque su vida corre riesgo cuando salen del colegio. Entonces, diseñan una estrategia que ellos lo llaman un armero. Y un armero es un sitio en donde cuando los niños llegan al colegio, cuelgan, llamémoslo así, sus armas. Y mientras están en el colegio, no portan sus armas, pero una vez salen del colegio, vuelven a llevarse el arma consigo. No sé, eso es bastante problemático, pero digamos ha funcionado en ese tipo de contextos complejos. Y entonces también en esos contextos complejos ellos han tenido que preguntarse si acaso realmente existe la infancia todavía. Y nosotros también tendríamos que preguntarnos si acaso existe la infancia todavía. Cuando miramos el contexto nuestro, también de violencia, de bandas, de combos, cuando vemos que los niños entre 10 y 12 años ya están ingresando a un combo, ya están portando un arma, ya están haciendo distintas labores, como siendo carritos, cualquiera que sea el rol que les corresponde al inicio. Pues comenzamos a ver que en realidad esa infancia, como se había pintado, como se nos ha dicho que es, y se espera que sea, pues no es tan cierta. Y en realidad parece que sí hay un cambio profundo en los contextos nuestros debidos, sobre todo a los contextos de violencia. Fíjense, muy parecidos, por ejemplo, a los de la película de Capernaum. Parece algo extremo que ocurre por allá en Medio Oriente, pero en realidad no. Si nosotros viéramos nuestro contexto, hay muchos niños como el de la película. Así, literalmente sus vidas ocurren así como la de ese niño. Y entonces ahí aparece el intento de los argentinos, en ese caso, por explicar esa situación, por explicar esa realidad. Y Narodowski, que estaba pues un poco más ocupado de la pedagogía y de la relación entre pedagogía y poder, comienza a retomar estas tesis de Postman que ya he mencionado. Comienza a transitar por ellas y a decir, bueno, muestra a ver si fue verdad que desapareció la infancia y cómo fue que ocurrió eso. Y entonces en ese intento explicativo aparece otro autor, otra tesis que es muy importante, que también la había retomado Postman. O sea, Narodowski se encuentra esa tesis a través de Postman. Y era un trabajo que había hecho una antropóloga que se llamaba Margaret Mead. Y resulta que Margaret Mead se dedicó a algo a lo cual no se habían dedicado los antropólogos norteamericanos, que era a estudiar lo que ocurría con los adolescentes en distintas culturas étnicas. Y esa ya es una pregunta difícil, porque cuando uno se pregunta por la adolescencia en las distintas culturas étnicas, pues lo primero que tendría que preguntar es que es probable que ocurra algo parecido a lo que estamos mencionando. Hace un tiempo yo tuve la oportunidad de trabajar, de asesorar a una persona que cruzaba un pregrado, pero en realidad era un indígena, un embera. Y tenía él que hacer un trabajo sobre infancia justamente y describir un poco cómo eran los niños en su etnia. Y lo que empieza uno a encontrar ahí es que en realidad, si acaso se puede hablar de infancia, es una infancia muy distinta a la que estamos acostumbrados nosotros a concebir. Son niños que trabajan, que en realidad aprenden a ser niños trabajando, acompañando a los adultos a trabajar, pescando, cultivando, recolectando. Y en realidad hay que estudiarlo en función de los contextos específicos. Entonces Margaret Neal comienza a estudiar eso. Y lo que encuentra en su estudio fundamentalmente, que va a ser como lo más interesante, es que existen tres formas de vinculación, tres formas de vinculación a través de las cuales uno puede comprender cómo se relacionan las generaciones que ya existen con las nuevas generaciones, pero también puede entender cómo es que se insertan los sujetos a la cultura. Y entonces ella dice, bueno, usualmente nosotros tenemos un vínculo. ¿Qué es el vínculo, si se quiere, más tradicional a través del cual se han socializado los sujetos? ¿Qué es el vínculo que ella llama posfigurativo? Entonces un vínculo posfigurativo es un vínculo en donde las generaciones de los adultos y los abuelos se encargan de transmitir un saber cultural a las nuevas generaciones, a los niños y a los jóvenes. Y eso marca pues un vínculo de jerarquía, ¿no? Es decir, que tiene más saber, quien tiene más experiencia, en ese caso los abuelos, y que los adultos a su vez se encargan de volver a enseñar o transmitir ese saber de los abuelos a los niños. Y entonces eso marca una forma de reproducción de la cultura. Siempre las generaciones de los adultos se encargarán de enseñar a las generaciones de los niños. Y fíjense que así pues ha funcionado la cultura, pues uno diría que casi por 10.000 años en realidad. No es la forma más tradicional de poder insertar a un sujeto en la cultura. Esto por varias razones. La primera porque en general pues las generaciones adultas tienen un conocimiento mayor. Y también porque el saber, para poder yo actuar de manera efectiva en el mundo, pues necesito asimilar un saber que es un saber acumulado. Un saber sobre lo que sea, sobre la pesca, sobre la caza, sobre el cultivo, o ya más específicamente pues sobre la ciencia también. Pero eso implica necesariamente entonces una vinculación de orden postfigurativo, como la llama Margaret Mead, que marca ese vínculo verticalizado en donde la autoridad reside, en quien tiene el conocimiento, la experiencia, el saber. Entonces es la autoridad la que... Es esa persona quien tiene la autoridad sobre aquel a quien está enseñando, educando o transmitiendo esta información. Pero Margaret Mead comienza a observar que ese vínculo comienza a cambiar, sobre todo con la emergencia de la imprenta y con la emergencia de la escuela y con la emergencia pues ya de las sociedades modernas que enseñan estos códigos lectoescritos. Porque básicamente lo que comienza a observar Margaret Mead es que ahora hay una relación en donde el saber de los abuelos ya no es tan importante dado que en ocasiones los abuelos no tienen un conocimiento especializado. ¿Por qué? Pues en nuestro caso fundamentalmente porque no fueron a la universidad. Mientras que quizá algunas generaciones de padres ya tienen un conocimiento mayor, ¿cierto? sobre la ciencia, en ese sentido pueden compartir ciertos diálogos y aprendizajes con sus hijos. Pero sobre todo lo que muestra Margaret Mead es que esta es una relación que está mediada por los dispositivos de enseñanza. Entonces eso comienza a horizontalizar el vínculo. Y esa horizontalización del vínculo hace que yo me relacione con otro porque ambos estamos a la misma distancia del conocimiento. O sea, ambos, por ejemplo, ustedes aquí ahora conmigo, ambos, ustedes y yo, hemos leído un texto. Ese texto de Postman. Y ese texto de Postman es el elemento común a través del cual se supone estamos discutiendo. Entonces eso nos puso a la misma distancia. O sea, si ustedes leyeron y yo leí, pues cada uno se ha hecho unas interpretaciones y estamos interactuando a partir de eso. O sea que ahí ya comienza a borrarse la jerarquía del vínculo postfigurativo. Y estamos más en un vínculo que Margaret Mead va a llamar cofigurativo. Porque ahora entonces se ha, eso que era un vínculo vertical se acható y se horizontalizó un poco y entonces tenemos una distancia similar. Eso es interesante, evidentemente, porque le da una posición distinta al niño y al joven, pero también tiene unos efectos que generan conflictos, conflictividades. Por ejemplo, hoy los niños llegan a la escuela o los jóvenes y no se quedan con lo que les dice el maestro y muchas veces incluso lo controvierten y muchas veces incluso critican lo que está diciendo porque también tienen información, porque también pueden acceder a la información. Entonces, hoy es posible que los sujetos sean más activos en su proceso de aprendizaje y que ese vínculo de jerarquía, de aprender solo lo que decía el maestro, tal cual lo decía, de manera repetitiva y mecánica, pues ya ha cambiado. ¿Cierto? Ha cambiado porque estamos a una distancia distinta en relación con el saber y el conocimiento. Pues a ese vínculo lo va a llamar Margaret Mead, un vínculo configurativo. Pero tiene esos efectos también sobre la autoridad, porque ahora ya no es tan sencillo que el adulto o que el profesor imponga al niño aquello que debe hacer. Entonces, eso también tiene unos efectos que no son muy deseados por los padres o por los maestros, porque sienten que pierden el control, evidentemente, sobre este proceso de crianza y de relación. Y hay otro vínculo que ese es el más, no tanto problemático, sino quizá el que explicaría la mutación que estamos viviendo. Y es el que ella denomina prefigurativo. Y ella dice, en un vínculo prefigurativo ocurre algo inusual. Y ese algo inusual es que el saber para adaptarse al mundo cultural ya no lo tienen los adultos, ya no lo tienen los abuelos, sino que lo tienen los niños. Y como el saber para adaptarse al mundo cultural lo tienen los niños, pues resulta que ahora son los niños los que enseñan a los adultos. Eso no es algo utópico ni ficticio, y de hecho ella lo observa. Además es una antropóloga, tuvo que haber observado en alguna de las culturas estudiadas. Pero lo interesante es que hoy nosotros lo estamos observando. O sea, eso que llamamos nativos digitales, esos niños que tienen acceso a la información, pero además que desarrollan habilidades para el manejo de tecnologías, hoy muchos están incluso enseñando a sus padres y a sus abuelos sobre cómo manejar algunos dispositivos. Entonces eso, ese vínculo prefigurativo, pues hace que se rompa básicamente la forma de transmisión de la cultura a nivel generacional. Y eso tiene unos efectos considerables en la sociedad. Si nosotros vamos al contexto de la película de Capernaum, ¿qué encontramos? ¿Cuál es el interrogante central de esa película? Ustedes que también la han visto. Profe, ¿qué es un poco parecida a la película de Oliver? Así es, sí. Sí, ahí hay unos elementos similares, Lina, en efecto. Profe, que se ve mucho cómo los niños tienen que dejar de pensar a veces, de pensar y de actuar a veces como niños y tener que asumir responsabilidades y obligaciones propias de los adultos. El maltrato, como dice la compañera, muy parecido a la película de Oliver Twix. Gracias, Liliana, sí. Pero fíjense que además de eso, ¿qué es? Y así empieza y así termina la película, digamos. ¿Qué es lo que está demandando este niño ante los tribunales? Porque además ustedes saben que es todo un asunto que está relacionado con una demanda judicial y demás. Profe, yo diría que el niño básicamente está demandando a sus padres por haberlo traído a la vida, porque básicamente las condiciones en las que sus padres lo criaban y los cuidaban no eran como las más aptas para que un niño pudiera vivir. Y de hecho, la mentalidad del niño siempre marcó la diferencia entre su cultura, entre sus familiares, porque básicamente él decía, pues él nunca estuvo de acuerdo con lo que hacían sus padres y con lo que hacían sus vecinos y nada de eso. Entonces, él siempre como que tuvo esa mentalidad diferente y por ende decidió irse y decidió marcar esa diferencia. Gracias, Lorena. En efecto, entonces piensen en un niño que está demandando a sus padres por haberlo traído al mundo. O sea, ese solo hecho muestra ya que hay una inversión en esa lógica del vínculo. Es un niño que prácticamente está desconociendo o por lo menos no quiere asumir esa relación de parentalidad, esa relación generacional. Evidentemente en su caso, porque ha sido sometido a una cantidad de violencias por efecto de esa crianza y de esa familia que lo descuida. Entonces, eso muestra esa ruptura. Dale. Yo también pienso que lo que le ayudó a tomar esa decisión fue todo lo que pasó también con los hermanos, en especial la hermana, que pues justo, pues como no sé, o sea, si es normal en esa cultura o eso, que los padres se entregan a muy cortadas a las mujeres para que se casen con hombres, ya super adultos y eso. Entonces, creo que también eso como que lo marcó a él y quizás fue como el empujón para que él ya pues como que decidiera hacer su vida o al menos salirse pues como de ahí, de ese mundo tan cruel en el que estaban viviendo él, sus hermanos y todo. Así es, Viviana. Gracias por tu comentario. Sí, en efecto, esto también va a ser determinante, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que por la cultura de ellos es usual que las niñas sean prácticamente vendidas, pero además expuestas a unas violencias, su hermana justamente muere a causa de eso. Entonces, eso muestra la condición en la que se encuentran los niños porque el hecho de que estemos hablando de esta mutación en las formas de vinculación no quiere decir para nada que la condición de los niños haya mejorado y es posible que incluso sea al contrario porque cuando al niño no se le reconoce esa diferencia en términos de su particularidad como niño, que recuerden que era lo que veíamos en términos históricos, decíamos, cuando aparece la infancia es porque aparece un sentimiento de infancia y el sentimiento de infancia se traduce en unas prácticas de cuidado sobre el niño. Y lo que está diciendo Postman hoy es que parece que ese sentimiento de la infancia ya no está y entonces ya no estamos cuidando al niño como deberíamos hacerlo, sino que, o al considerarlo como otro igual en una relación horizontal, entonces, pues hacemos con él lo que haríamos con un adulto, todo lo que haríamos con un adulto y es por eso que, inclusive, en la pedofilia, por ejemplo, que generalmente es una relación, ojo, porque ahí también eso es complejo, no es siempre una relación no consentida, sino que en ocasiones es una relación consentida, muchos de los adultos pedófilos dicen como que, ¿por qué no se les da libertad a los niños de decidir si ellos quieren tener una pareja sexual adulta? Sabemos que no puede ser así porque hay unas condiciones propias del desarrollo infantil que generan unos efectos en ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, pero fíjense que ese es uno de los argumentos, lo que muestra que entonces ya, o sea, en vez de que esto mejore la situación del niño, pues no, porque en realidad lo que hace es, o se le trata como otro adulto en ese caso, o en otros casos, cuando hablamos ya de un vínculo prefigurativo en donde el niño tiene cierto saber que puede transmitir, bueno, en otros casos también se experimenta como, al niño como una amenaza, y cuando el niño comienza a ser percibido como una amenaza, pues comienza a recaer sobre él distintas formas de violencia. Yo proponía un poco eso en la lectura que hacíamos de la situación actual, cuando les decía que uno de los argumentos mayores ha sido que los niños son uno de los vectores de contagio del virus, y por eso es que, si bien ciertas medidas se han venido flexibilizando, no así esas que tienen que ver con que los niños puedan, por ejemplo, salir a la calle. Hoy se supone que los niños entre los 6 y los 14 años pueden salir a la calle 3 veces al día, 3 veces a la semana, durante media hora, lo cual es además absurdo, y los otros niños, ¿qué? Los de los 0 a los 6 años, ¿qué? Entonces, bueno, simplemente con eso quiero señalar que, de todas maneras, en este caso específico, dada la situación del contagio, lo cual no quiere decir que esto no sea cierto, pero el efecto que esto está teniendo es el de percibir al niño como una amenaza. Cuando yo percibo al niño como una amenaza, pues hay una reacción, ¿cierto?, para evitar que ese niño pueda generarme algún tipo de daño. Eso es lo que estamos viendo en distintos contextos, sobre todo en contextos de violencia, y esto pues tiene unos efectos muy negativos en la forma como las sociedades protegen o no a sus niños. ¿Qué otros comentarios, aprovechando que ustedes parece que quieren también conversar sobre la película? Profe, en la lectura hay una parte que se puede rescatar mucho con relación a la película. En la lectura decía que en tiempos antiguos se ha buscado liberar al niño de ese autoritarismo y que se había llegado a tal punto de liberación que ya esa liberación fue como ya un abandono. Y en la película se veía eso, pues que en realidad el niño no tuvo una infancia ni ninguno de sus hermanos, porque hubo como un abandono por parte de los padres. Así es, Verónica, en efecto, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Insisto, ahí en donde uno pensaría que iban a mejorar las condiciones del niño porque ya no estaba en esa relación de subordinación, en realidad, como tú bien indicas, lo que hizo fue, o a lo que llevó esto, fue prácticamente al abandono del niño. Entonces, hoy hay más bien una desprotección generalizada porque es que, entre otras cosas, esto también tiene que ver con algo. Y es que en esa relación posfigurativa, que de todas formas, claro, es subordinada, pero sin embargo, hay unos, los padres, que asumen el rol de padres. Y asumir el rol de padres implica asumir el rol de cuidado del niño. Fíjense cuando veíamos históricamente, cuando veíamos cómo el niño, antes de que aparezca ese sentimiento de infancia, está desprotegido, y antes de que aparezca ese sentimiento de infancia, pues prácticamente los padres también los abandonan, no se ocupan de ellos, no los cuidan, ¿cierto? Entonces, casi que estaríamos regresando a un momento muy parecido, en donde, si no hay esa percepción del niño como un sujeto de especial cuidado, pero además, no hay alguien que quiera hacerse cargo de ejercer la función de padre, pues entonces, es un poco como lo dice Postman, si no hay niños, pues tampoco hay padres, o sea, tampoco hay adultos. Y si no hay adultos responsables, pues los niños están expuestos al abandono y a la violencia, finalmente, ¿no? ¿Quién más quiere participar? Profe, en el documento habla sobre tres tipos de discapacidades, que está la operativa, es epistémica y moral. También dice que el niño necesita obedecer para llegar al logro de ser un adulto, pero, ¿qué ocurre cuando la autoridad, que sería el adulto, no cumple con su responsabilidad de una forma correcta? Entonces, ahí es cuando entra lo que ocurrió con el niño, que como sus padres no hacían, como su responsabilidad, no cumplían con su deber, entonces el niño decidió irse y quedó, pues, expuesto entre la multitud. Pero, a pesar de que estuvo solo, siempre estuvo también con un adulto, porque fue cuando se encontró con la otra cuidadora, pues, no me acuerdo el nombre, pero, entonces, como que, a pesar de que el niño intentó independizarse, no fue capaz y no pudo, entonces, por eso tuvo que estar siempre como con la compañía de un adulto. Pues, sí, no sé, así fue como lo entendí yo, más o menos. Aunque, al final, acuérdate que cuando a esa mujer la encarcela, el niño tiene que quedar incluso cuidando al más pequeño. Pero, sí, tiene razón, no hay algún momento en donde él busca ayuda de un adulto. Pero, sí, ¿podrías volver sobre eso que mencionabas? Porque es que esa es la clave para entender qué es lo que ha cambiado cuando hablabas de esas discapacidades. ¿Podría repetirnoslas, porfa, Lorena? Lo de las discapacidades que mencionaste del autor. Dice, discapacidad operativa, epistémica y moral. Y decía que la operativa no puede, no hace, no puede hacer, la epistémica no comprende y la moral no determina lo bueno y lo malo. Exacto. Entonces, fíjense que la manera tradicional como se ha observado el niño desde que aparece pues el sentimiento de infancia y el reconocimiento del niño es como alguien que no está en capacidad de, Postman lo traduce como tener, padecer tres discapacidades temporalmente, ¿no? Una operativa que es evidente que la hemos trabajado cuando vimos la motricidad, ¿no? No valerse por sí mismo para resolver sus problemas. Una epistémica pues que tiene que ver con tener el conocimiento suficiente para poder comprender distintas situaciones del mundo y una moral pues que tiene que ver básicamente con poder tomar decisiones racionales en torno a los problemas morales. Pero fíjense que esos tres elementos son justamente los que menciona el autor que habrían cambiado, ¿no? En cierto sentido. Por un lado pues se supone que esa discapacidad operativa a pesar de que si hay una dependencia y demás pues cada vez se busca que el niño logre hacer más cosas de manera independiente. En cuanto a la capacidad epistémica ya lo decíamos, él tiene un saber que incluso a veces el adulto no tiene. Y en cuanto a la discapacidad moral pues ahí es en donde viene el asunto, ¿no? Que yo les mencionaba ahora. Cuando se considera que el niño tiene capacidad de discernimiento y de decisión sobre su cuerpo y sobre su sexualidad pues estamos en el riesgo de que se haga realidad el sueño del pedófilo, ¿no? El sueño del pedófilo es que el niño pueda decidir si quiere sostener una relación afectiva y sexual con una persona adulta. Eso es un poco lo que nos demandaría esa inversión en el vínculo y la relación con la infancia en el mundo actual. Bueno, aprovechemos para recibir otros comentarios. Fíjense que ahí estamos cerrando este ciclo. Es importante que podamos si tenemos algunas dudas o comentarios formularlas ahora porque ya aquí iniciamos en la próxima clase con la siguiente fase que es sobre adolescencia. Profesor, hola. Hola, Juan Pablo. Profesor, mire, pues ahí como en el final del documento dice que ya como que no hay una diferencia entre la infancia y la adultez porque ya como que algunos adultos quieren como pues debido a la época y todo eso quieren parecerse más como a los niños o por así decirlo porque ya eso es como que no cuenta como con la experiencia que ellos contaban anteriormente sino que están como más abiertos a como poder no sé cómo decirlo o como poder experimentar como las nuevas cosas o las nuevas tecnologías como usted le está diciendo como al principio. Sí, Pablo, en efecto ahí hay un doble efecto cuando yo lo insinúa Narodovsky pero en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de estar en una clase con él y digamos mi punto de vista frente a la situación ha sido el el contrario al de él el argumento más fuerte de él es que la infancia desaparece por lo que ya hemos venido mencionando y que eso lleva pues a una especie de sociedad en donde ya no hay niños y los o sea ya no hay infancia más que niños y los niños son concebidos como un adulto más a mi modo de ver en realidad lo que ha ocurrido es lo contrario la tesis mía es que lo que desaparece es la adultez y lo que hay es una infancia generalizada dado que los adultos no quieren asumir las responsabilidades que antes asumían y quieren seguirse comportando como niños de todas formas en Narodovsky los dos elementos están porque él va a decir si desaparece el niño también el adulto el adulto responsable y él también muestra un poco en ese texto incluso alcanza a mostrarlo como ciertos adultos asumen comportamientos adolescentes como quieren mantenerse jóvenes como no quieren asumir responsabilidades yo creo que eso es importante no perderlo de vista porque en realidad el defecto es para ambas partes y estamos viendo una sociedad cada vez más si no infantilizada por lo menos y juvenilizada una sociedad en donde los adultos ya no quieren envejecer en donde recurren a cualquier cantidad de cirugías o tratamientos para mantenerse jóvenes en donde quieren mantenerse realizando actividades propias de los jóvenes y en fin en donde no quieren sobre todo asumir las responsabilidades de la crianza o les cuesta también por ejemplo asumir ciertas posiciones de autoridad entonces eso muestra que la mutación en la cultura los elementos que han ido dando lugar a esta transformación que borran las diferencias generacionales tienen unos efectos para ambas generaciones en realidad y no es algo que podríamos desarrollar suficientemente con la información que tenemos pero en algún momento quizá nombramos muy rápidamente cuando vimos sobre todo las teorías sexuales algo del complejo de dipo pero finalmente el asunto central del llamado complejo de dipo que es reforzado por las teorías antropológicas que es lo que demuestra la antropología es que hay una prohibición que es transcultural o sea que existe en todas las culturas en toda la historia que es la prohibición del incesto o el tabú del incesto entonces de alguna manera el incesto o lo que protege del incesto en la cultura es que exista una diferencia generacional y las diferencias generacionales se borran estamos ante una situación que expone al incesto las relaciones incestuosas ahora incesto en términos de implica para la cultura no quiere decir que los hijos se acostarán con sus madres no, no es eso quiere decir fundamentalmente que no habrá distancia generacional y al no haber distancia generacional habrá una suerte de sociedad en donde no hay posibilidades de distanciamiento de unas generaciones y de en ese distanciamiento de inserción social efectiva entonces ese es uno de los riesgos que probablemente esté atravesando la sociedad actual algunas personas se autorizan en esos postulados del psicoanálisis sobre el incesto por ejemplo de la antropología sobre sobre el tabú al incesto para decir que estaríamos en una sociedad con ese tipo de riesgo es posible un poco que así sea si vemos con detalle algunas conflictividades que se presentan entre madres e hijos pero ahí pues ya estaríamos entrando en otro terreno sobre el cual vamos a volver con toda seguridad porque cuando hablemos de adolescencia pues será imprescindible revisar la situación que son que son de